¿Qué pasa con Edelio Morinigo? Su mamá asegura que su hijo está muerto. Doña Obdulia Florenciano, madre del suboficial Edelio Morinigo, secuestrado hace siete años por el grupo criminal armado que opera en el norte, en conferencia de prensa pidió a los secuestradores que den información acerca del cuerpo de su hijo. La dolida madre asegura tener información de que su hijo había fallecido. La mujer dijo que fue a hablar con David Reiner, padre de Peter Reiner, secuestrado y liberado por el EPP, tras la entrega de víveres donde obtuvo varias informaciones. En otro momento se mostró descontenta por el trabajo de la fuerza de tarea conjunta, que a su criterio no da respuesta a los familiares de secuestrados. ¡Gracias!